El alcalde ha vuelto a criticar la incidencia que tuvo ayer el tren que transportaba viajeros desde Algeciras hasta Madrid. Tren que acumuló retrasos de más de media hora, además de estar el convoy totalmente detenido entre Montejac y Ronda. La andaluce, por su parte, ha señalado que es un esperpento y una auténtica barbaridad que los algecireños y los ciudadanos de la comarca estén sufriendo este sinsentido. Lo de ayer ya fue otra barbaridad. Otra barbaridad que hace mucho ruido. Hace mucho ruido porque no se entiende que se pare en Montejaque, que vaya con paradas intermitentes, que llegue a Ronda, en Ronda se tenga también otra parada. Total que un tren que sale a las tres llegó a más allá de las nueve y media de la noche. Al final, cuando vienes de Algeciras hacia Algeciras, si tienes que conectar con barcos, los pierdes a veces. Si tienes que ir desde Algeciras hacia Madrid, pues es una incertidumbre del tiempo. Si tienes que conectar con otros trenes para otras partes de España o con avión, pues no te puedes fiar. Y la mala imagen que estamos cogiendo de que coger un tren a Algeciras o a Madrid en esta línea es una incertidumbre. Asimismo, el andaluce ha indicado que lo del Ranita Express no tiene nombre, puesto que no es ni una broma de mal gusto. Según el alcalde, esta zona es una de las de mayor potencial de nuestro país y no merece este trato discriminatorio. Es por eso que Algeciras no puede seguir admitiendo este tipo de problemas.